Lo más pegado Bajito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, vamos a llamar Voy a llamar a Jordi, que es el paparazzi de Shakira en España A ver si me coge el teléfono Eri, hermano Jordi, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Mira, aquí estoy, te molesto porque estamos aquí en el programa Lo más pegado USA en vivo ¿Qué tal? Un saludo a todos Saludos, mi amor Bienvenido Muchas gracias Jordi, cuando vengas a Miami te voy a presentar la que te dijo Venga, he hecho que te lo prometí Cuando ahora vayas en dos semanas llego a Miami Y te quedamos un día ayer y voy al show Vale, perfecto, papito Jordi, una pregunta que te quiero hacer Porque la gente aquí está preguntándome La canción esa que sacó Shakira con los niños Tú pusiste que esa la hizo en Barcelona Cargando cuando se mudaba ¿Es cierto? Porque la gente dice que la sacó una por el día de la madre No, te cuento Esa canción se graba la noche antes de partir para Miami El día antes Ese fin de semana yo ya sabía que estaba Bueno, yo sabía que Shakira se iba Porque yo hablo con todo su entorno Y su entorno me dijo Ya es inminente, o sea, nos vamos el fin de semana que viene La casa está llena de cajas Bien Ella se fue un domingo El sábado Se graba El video Shakira reúne en su casa a todo su equipo Maquillaje, peluquería, producción, camarógrafos, tal Lo graban Esa noche Piqué viene a recoger a los nenes Se los lleva a cenar Los devuelve en casa a las 12 de la noche Y por la mañana se despiertan Y se van al aeropuerto Y se van para Miami O sea, ese video se graba el día antes Es decir, que fue grabado en España En Barcelona En Barcelona Grabado en la casa de Barcelona Y por eso es tan real Porque realmente la casa estaba llena de cajas O sea, es real Cuando los niños Recogen todas sus cositas para irse Es la mudanza real Es la mudanza real O sea, y si crees tanto de la grabación y todo O sea, Eri Tú sabes, Eri, que yo soy el paparazzi de Shakira Sí, de hace mil años O sea, que yo no puedo decir algo que no sea verdad O sea No, papi, yo lo sé, por supuesto No, no Me lo confirmaron ayer No, no, me lo confirmaron ayer Yo no lo sabía Yo vi el video ayer Alucinando como el mundo entero Y yo dije, guau, qué bonito Y entonces llamé Y dije, oye, ¿cuándo se ha hecho esto? Y me dijeron, Jordi Cuando tú estabas en la puerta Se hizo El día antes Guau Y guau Y Piqué ¿Sabía que ese video iba a hacerlo Para la turización con los niños? Eri, Piqué no sabía nada Y te voy a soltar una bomba ¿Vale? Piqué no sabía nada de esto Piqué le ha cogido por sorpresa Le ha cogido en Allí no se dice, en Miami Aquí ya sabes Aquí lo sabes, Eri Que se dice cogido Claro A Piqué esto le ha pillado por sorpresa Y va a haber Reacción de Piqué En las próximas horas Oh, madre Oh O sea, Piqué no estaba de acuerdo No, no lo sabía No lo sabía, dice Piqué se enteró Piqué se enteró Igual que todos nosotros Cuando vio el video Exacto No lo sabía ¿Y puede traer eso a algo A consecuencia? Y sé Sé que va a haber Sé Y lo sé porque me he enterado hoy Sé Que va a haber respuesta de Piqué Pero demanda o algo eso O con ella Le va a hacer mucho daño a Shakira Lo que va a sacar Piqué Lo que va a hacer Piqué Le va a hacer muchísimo daño a Shakira Muchísimo 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 Aquí hay una guerra entre ellos Porque claro La gente dice Pero claro Shakira Hace un mes Sacó un comunicado Diciendo que quería Quería dejar de exponer a sus hijos Que quería que sus hijos No estuvieran expuestos Ante los medios Que quería privacidad para sus hijos Y mucha gente dice ¿Y por qué ahora saca un video? Y los expone así ¿No? Yo realmente Creo que Shakira Cuando sacó ese comunicado Que iba dirigido a los paparachis No Yo no lo Yo no lo interpreté Que iba por mí Porque Yo tengo amistad con ellos Y no Ella sabe que yo no Traspaso ciertos límites Pero Yo no creo que este video Afecte a los niños Yo creo que es algo bonito Que ella lo que está mostrando Es su estado emocional Exactamente Su estado actual Y es como una película Donde realmente Una vivencia Pero yo no creo que ella Los exponga Es de cajón Que ningún periodista Le va a poner un micrófono al niño O sea Yo creo que ella No pero te digo Que la sacó ¿Pero sabe por qué la sacaron Ayer aquí en Miami? O el domingo Ella Mira me dicen Que las fotos con Lewis Hamilton Que no hay nada Ni con Tom Cruise Que son amigos Que Shakira está Centrada en sus hijos Que está intentando Pues acoplarse A adaptarse a la vida de Miami Lo más rápido posible Que sus niños Ya se han adaptado Porque el sistema educativo De los niños Es el mismo Que tenían en Barcelona Pero ella lo único que quiere Es recuperarse Me dicen que aún No está recuperada Del todo Eri Que aún no está recuperada Entonces que lo de Hamilton Es un amigo Que Tom Cruise Es un amigo Que no ha habido nada Con ninguno de los dos Yo me lo imaginé Que ha salido a navegar Que ha salido en bote Sí Pero porque son amigos Pero que ella está Intentando recuperarse Y este video Pues nos ha sorprendido Muchísima gente A mí el primero Yo no sabía No, pero yo Lo sacaron aquí Porque aquí este domingo Fue el día de las madres De latinas O sea que en Barcelona En España se hizo el primero Y aquí el domingo Fue el día de las madres aquí Y por eso ese disco Y por eso lo sacó ese día aquí Vale, por eso lo sacó Vale, pues Yo lo que sí que os puedo decir Es eso Que ella lo que ha querido es Me dice Mostrar una vivencia Algo terrible Pero bonito a la vez De Oye Al final ha conseguido La custodia a sus hijos Está viviendo una etapa Donde esos niños Esos niños Han heredado Esa inteligencia Esa creatividad De la madre Porque esos niños Yo me he quedado De piedra Como toca el piano Milan Que voz tiene Sasha Que dulzura Que ternura Esos niños ¿Verdad? O sea Que Como están al lado De su madre Yo lo he visto Durante este último año Que he estado ahí Todos los días con ella Yo he visto Como esos niños Han estado a su lado Arropándola Y al final es un video bonito Donde demuestra Que esos niños Están viviendo la situación En primera persona Saben Ya son un poquito mayores Y saben Que su madre Está pasando un año Muy doloroso Y yo lo veo bonito Ahora Lo que va a hacer Piqué No es bonito Ay mi madre Pero igual se lo piensa Y no lo hará Porque son su La madre Jordi Una pregunta Lo que va a hacer Piqué Créeme Erick Que tú eres mi hermano Que va Va a hacer daño De verdad Jordi Una pregunta Piqué estuvo Recientemente Acá en Miami Se está especulando Que viene a vivir Para acá Con claras chías Que hay desierto De eso O que está pasando En España Alrededor de eso Piqué Como sabéis Tiene Por custodia Tiene 10 días al mes A los niños Ese es el acuerdo Que llegaron Extrajudicial Que son 20 días Yaquira 10 Piqué Y Piqué Ahora le toca Ya es el mes de mayo Le tocan 10 días Y ahora irá Creo que va El 25 Creo que va para Miami Y va a estar 10 días Pero va sin clarachillado Va solo De momento No se va a vivir Se va a seguir alojando En el mismo hotel Que se alojó la otra vez En South Beach Va solo Va a estar con los niños Y regresa A Barcelona Con los niños Los niños finalizan El curso escolar Y se los trae Piqué Tres meses A Barcelona Tres meses Pero es decir Que los niños Van a terminar la escuela Aquí Y se los lleva Tres meses De vacaciones Sí Se los lleva Tres meses Porque ese es el acuerdo El acuerdo es Que la custodia La tiene Shakira Pero las vacaciones Escolares Las tiene Piqué Y como ya finaliza El 3 de junio El curso escolar En Miami Piqué Se trae a los nenes Va sin clarachilla Se va a alojar En un hotel Regresa con los nenes Cuando llegue septiembre Dios dirá A mí me dicen Que Dios dirá Que ahí ya Es posible No, pero Y tiene que traerlo Para acá en agosto Aquí en la casa En mañana Empieza en agosto A finales de agosto Exacto Cuando vaya para allí Ya se verá Eri Ya compra la casa Me imagino Ahora mismo No se lo está planteando Hoy por hoy No Está bien Cuando tenga que regresar Con los nenes Pues en agosto Pues ahí Entonces sí que me dicen Que posiblemente sí Pero de momento No tiene nada Ni mirado Ni pensado Se alojará En el mismo hotel ¿Y el tema del divorcio ¿Ya está claro O todavía eso está en litigio? Está claro El divorcio ya está hecho ¿No? Ya el divorcio está El divorcio está hecho Porque el divorcio No se firmó en corte El divorcio Se llegó a un acuerdo Extrajudicial Que no hubo No hubo No tuvieron que llegar A la corte Llegaron a un acuerdo Ellos Gracias Un abrazo Un abrazo a todos Venga Oye Vi una foto tuya Y dice Preséntame a tu amigo Después Después te digo Dale Dale Te quiero mucho Gracias Chao Bueno cabero Como ustedes pueden ver Yo le llamo Pipa Tipo de otros países Porque soy así Se me fue el de Martín Uno de los paparazzis Paparazzi de Shakira De toda la vida Ya ustedes vieron La explicación que dio Así que ya no hay duda Me he quedado impresionada Con todo esto Con la reacción esa Que dice yo Eso es exclusiva Exclusiva Hola emprendedor ¿Querés comunicar tu negocio? ¿Querés impulsar tu negocio En redes sociales? Quiero contarte Que los videos Es la mejor opción Por eso nuestra empresa Te va a ayudar A que eso lo hagas realidad Nuestros combos promocionales Son de 150 dólares Pero quiero decirte algo Si pones Me interesa Vas a aprovechar La oferta de este mes De solo 95 dólares Si Desde 95 dólares Vamos a impulsar tu negocio No te olvides Los videos Es lo que más venden En redes sociales Nos vemos No más feo Sintoniza Oye Sintoniza No más feo No... Sin